Buenas señoras y señores, mientras Andalucía sufre los estragos del gobierno de Juan Manuel Moreno, que se ha subido el sueldo a sí mismo y a 269 altos cargos, mientras el presidente de la Junta habla de que es inaceptable la piñata de fin de año en Ferrar, respecto a la piñata que se hizo con el muñeco que asemejaba al señor Sánchez, yo lo condeno con firmeza y absoluta determinación, como ya ha hecho también mi propio partido. Creo que en un país democrático como es el nuestro, el respeto y la tolerancia al adversario son fundamentales para nuestro marco de convivencia y progreso. Por tanto, es inaceptable, del todo, completamente inaceptable. El Partido Popular ha presentado una proposición de ley para reformar la actual ley del Consejo Constructivo de Andalucía, que data de 2005, para que todos los expresidentes tengan cabida a tiempo completo y cuente con un suelo de más de 70.000 euros brutos al año. Los expresidentes de la Junta serán miembros del Consejo Constructivo hasta los 75 años. Aunque así, en el momento de la aprobación de la ley ya lo hubieran cumplido, lo podrán solicitar para ser miembro durante un mandato de 5 años. Los populares creen que es bueno utilizar las experiencias de quienes han sido presidentes. A los socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán, la inhabilitación por la trama corrupta de los ERE podría impedirles formar parte del cuerpo de privilegiados, al menos durante el cumplimiento de la pena, aunque no después. Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Susana Díaz sí se verían beneficiados. La proposición establece además la condición de que los cargos de presidencia y consejeros permanentes y electivos sean incompatibles con el desempeño de cargos públicos de representación popular. Al PP no le basta con haber subido el sueldo a Juanma Moreno Bonilla y a 269 altos cargos. Ahora también quiere ponerle sueldo a todos los expresidentes de la Junta, incluyendo a los socialistas condenados e inhabilitados por corrupción. Bueno, disparan el gasto político innecesario mientras miles de familias andaluzas sufren para llegar al fin de mes. Se ríen de la gente humilde y trabajadora, ha señalado Vox en un mensaje en la red social X. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de desrespeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.